¿Sabías cuál es el origen del Día de Muertos? Esta colorida celebración, tan emblemática en México, tiene raíces profundas en las creencias de los pueblos indígenas. Desde tiempos prehispánicos, se pensaba que las almas de los difuntos regresaban para convivir con sus familias, un momento sagrado que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Las antiguas civilizaciones, como los mechicas, creían que el destino del alma dependía de la forma en que uno moría. Por ejemplo, quienes fallecían en combate eran recibidos en el Tonatioychan, donde luchaban junto a su Dios por la eternidad. Las ofrendas, que incluyen flores, comida y objetos personales, son fundamentales para guiar a los espíritus de regreso. Con el tiempo, esta festividad ha fusionado elementos de las creencias católicas, creando un sincretismo cultural único. En cada altar, se honra a los difuntos, convirtiendo la muerte en una celebración de la vida. ¿Qué tradiciones conoces de esta hermosa festividad? Cuéntame en los comentarios.